¿Qué te parece que vamos con la ingeniero Xochitl Galvez? Ya la tenemos en la línea. Eduardo, qué gusto saludarte aquí a tu auditorio. Pues ya tenemos candidato para la Miguel Hidalgo por el país. Sí, ya vi que mandaste un Twitter que dice, habemos candidato. Pero la pregunta que nos hacemos los ciudadanos, los simples mortales y aquellos que vivimos en la Miguel Hidalgo, ¿cómo estuvo el proceso? Porque decían que no te iban a dejar pasar con nada. O sea, a final de cuentas, ¿cómo pudiste librar este escollo? Pues mira, el domingo ya iba a haber una resolución por la tarde, a las 5 de la tarde. Ya estaba convocada la sala regional. Hasta donde yo sé, pues obviamente el proyecto venía a mi favor. Porque si hubiera venido en contra no lo hubieran parado. Ajá, sí. Y entonces por una, pues una de estas cosas que meten de último momento los partidos, que en este caso fue uno de mis adversarios, metió un recurso legal pidiendo que fuera la sala superior la que definiera mi situación. Entonces cancela, no puedo iniciar campaña ese día a las 12 de la noche, como todos los demás candidatos. Y pues se va al tribunal, y para sorpresa de todos, el tribunal, la sala superior, el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación Sala Superior, donde están los 7 magistrados, que son la última instancia de este país en temas electorales, pues convocan ese mismo día por la tarde noche ayer, y me conceden por 6 votos a favor, 0 en contra, y fueron 6 porque el magistrado Luna Ramos acaba de terminar su sesión, me conceden y ordenan al IDF que me dé la candidatura. O sea que prácticamente fue unánime. Unánime. Y aquí en el Instituto Electoral del Distrito Federal, nada más fueron que 4 en contra, 3 a favor, ¿verdad? Exactamente, acá fue unánime, hacen una interpretación, pues lo que tú habías venido diciendo, no te cansaste de decir que el estatuto de gobierno era superior al código electoral, pues el máximo tribunal, pues es lo que dije, que es inaplicable este código electoral, el 294, porque contraviene los derechos humanos para ser votada, y contraviene pues el estatuto de gobierno. Sí, que de hecho las leyes superiores, ¿no? Xochitl Galvez, David Razú, yo ayer daba información de que el periódico El Punto Crítico hicimos una pequeña encuesta ahí en Miguel Hidalgo, donde David Razú, el índice de que conocen al candidato es del 17%, y en cambio a Xochitl Galvez se le da un 44% de acuerdo a la encuesta que nosotros realizamos, y que fue un sondeo más que encuesta. Pero sin embargo, contradice a lo que vienen sacando otras encuestas, otros medios. ¿Tú cómo percibes que va tu situación con respecto a la percepción que tienen quienes habitan en la Miguel Hidalgo con esto que sucedió en el tribunal? Mira, de entrada, pues sí tuve una exposición mediática increíble, ¿a qué te voy a decir que no? Sí, sí. Hoy un consejero decía eso, que era increíble cómo nos habían dado medios, y pues el consejero del PAN le dijo, pues nosotros no tenemos la culpa, aquí fue donde tomaron una decisión, y pues Xochitl, tu caso atrajo la atención de los medios, porque bueno, nosotros no nos hemos estado hablando para decir, oye, se entrevista, no, no, ha sido interés de ustedes el tema, y ahora yo creo que me conoce muchísima más gente que me conocía hace un mes que empezó toda esta historia. Y pues la verdad que eso debo de agradecerlo, pues a la estrategia que se dio el PRD, al negarme el registro, y hoy muchos ciudadanos por lo menos van a tener curiosidad de saber qué pienso, qué digo y cuáles son mis propuestas, porque van a decir, a ver, ¿por qué no la dejaban pasar? Yo ya como candidata sí te puedo decir que voy a hacer una revolución en esta delegación, o sea, hay un tema, te voy a poner un ejemplo nada más para que te des una idea. Sí. Del comercio ambulante se estiman 28 mil puestos en la delegación Miguel Hidalgo, eso es así una estimación, yo he visto que más de 20 a 28 mil pesos. Entonces, si entraran 100 pesos propuestos, pues serían 2 millones 800 mil pesos al mes que estarían entrando, entran 200 mil pesos. Sí, que inclusive nosotros buscamos a este señor Robo, ¿cómo se llama? Víctor Robo, para que nos aclarara el punto, y total que nunca nos supo decir la cifra que les estaba entrando por los apoyos o los moches de estos puestos ambulantes, ¿no? Bueno, deberían entrar cantidades en el orden de los 3 millones de pesos, porque 100 pesos es muy bajo el mes, hay puestos que deben de pagar 400, 500, y todo ese dinero no está entrando a la delegación. Todo lo que podríamos hacer con ese dinero es mejoras de escuelas, lo que podríamos hacer en mejoras de espacios públicos, lo que podríamos hacer en mejoras de servicios. Entonces, el grave problema que tiene la delegación Miguel Hidalgo es un foco, un punto de lo mucho que hay que resolver. Entonces, yo tengo la idea de hacer un sistema georreferenciado de todos los puestos ambulantes de Miguel Hidalgo, pensando en que vamos a regularizarlos. Obviamente hay gente que quisiera que se quitaran, pero tampoco es una promesa que se pueda hacer, porque ¿a dónde mandas esta gente? Pero si no vamos a permitir que una persona tenga 100 puestos, por ejemplo. Y que, obviamente, lo mejor es que ingrese a las arcas de la delegación o del gobierno del sitio federal y que lo paguen vía sin puestos. Entonces, tú vas a poder picar el puesto que está fuera de tu casa, vas a saber quién es el dueño y cuánto ha pagado la delegación. Claro, y en caso de alguna responsabilidad, saber sobre quién ir. Sochir Galvez, yo te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada, que nos hayas comentado cómo ya se resolvió esta situación, pero yo te preguntaría, si ya tienes oportunidad de hablar de propuestas, te gustaría y habría posibilidad de que los convoquemos juntos con los demás candidatos a la delegación para que ahondemos sobre el tema, si nos los permites. Yo estoy encantada y cuando tú gustes, estoy a la hora. Pues vamos a mandarles la invitación, porque sí nos interesa que nos platiquen sobre las propuestas de campaña y qué van a hacer para cumplirle a Ciudadanos. Muchísimas gracias, Sochir Galvez, por tomarnos la llamada. Gracias. Sochir Galvez, candidata ya oficialmente a jefa delegacional en la Miguel Hidalgo.